La ingesta de ácido fólico por parte de los hombres cuando la pareja busca un embarazo es importante porque se ha descubierto que ayuda a mejorar la movilidad y morfología de los espermatozoides, señaló el Instituto Especializado en Fertilidad y Vincemer. El director médico de este instituto, Mario Sergio Cristo Aguirre, dijo que la producción de espermatozoides es cada 72 días por el cansancio, el estrés y una mala dieta. Y esto puede provocar producirlos débiles o deformes. Y en estos casos, el ácido fólico ayuda a mejorar su calidad. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.